Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es, como todos los domingos, resumen latinoamericano aquí por el canal de la Televisión del Pueblo, tratando de acercar información y algo de análisis sobre lo que viene ocurriendo en el continente. Esta semana, como viene ocurriendo desde hace prácticamente un mes, Jujuy volvió a estar otra vez en el candelero de la información, sobre todo a partir de una nueva escalada represiva lanzada por el gobernador y actual dictador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, el hombre que teóricamente tendría posibilidad de ser candidato a vicepresidente si es que sale elegido en la PASO junto a la RETA. Esta semana hubo realmente un escenario muy parecido al que se vivió ante la dictadura militar. Fuerzas de la policía, grupos incluso que son considerados paramilitares porque han actuado con capuchas, sin identificación, produjeron una importante cantidad de allanamientos con inusitada violencia sobre personas que tenían que ver con las manifestaciones que se vienen produciendo de protesta contra la reforma constitucional aprobada por oficialistas y opositores. Así fueron allanadas numerosas viviendas, fue encarcelado un abogado muy conocido de Jujuy, hubo intromisión de las fuerzas policiales en el campus de la universidad y en la propia universidad, también deteniendo allí a un docente, con muy malos tratos por supuesto, hubo, obligaron a que una cantidad importante de jóvenes y personalidades que habían tenido que ver también con las movilizaciones hayan pasado prácticamente a la clandestinidad, han tenido que fugarse de sus casas para no sufrir este ataque de las fuerzas represivas. Y todo esto con una total impunidad, una impunidad que nace desde la provincia de Jujuy, pero también convalidada, como está pasando con muchas cosas, por este gobierno nacional que está preocupado siempre por otro tema que no es el más importante. Finalmente, después de muchas protestas y muchos pedidos, Alberto Fernández intervino al Partido Justicialista, una medida suave que debería haber ocurrido el primer día en que los diputados justicialistas aprobaron la reforma constitucional a costa de, no se sabe qué, coima, prebenda que debe haber ofrecido el gobierno de Morales. Pero todo lo demás, o sea, todo lo demás que está ocurriendo allí exigiría, ya por la gravedad que está tomando esta situación, la intervención de la provincia. Por supuesto, pedirle eso a Alberto Fernández es como pedir pero a Salolmo, pero lo que queremos destacar también, y por eso decíamos el clima es de la dictadura militar, es que hubo un hecho contra una docente y artista jujeña que realmente no nos llama la atención, porque ya no nos llama la atención nada que tenga que ver con todo lo que sea la escalada represiva que vive el pueblo argentino, que es una escalada para justificar también la escalada económica y ofensiva económica por parte del Fondo Monetario, las exigencias del Fondo Monetario. Aquí se trata de una artista que estuvo participando en una reunión, sale de la reunión, prácticamente le tiran una camioneta encima, se salva de casualidad, se pone en contacto con organismos de derechos humanos y les plantea claramente que lo que estaba sucediendo la asustaba mucho. Los abogados que la escucharon le dijeron que sí, que la situación era muy grave, que tenía que cuidarse, que no saliera a la calle si no era acompañada por alguna persona, algunos amigos o algunos compañeros. Lo que pasó después es realmente, con un único hecho doloroso anunciado, porque ella se va a su casa, a la madrugada tocan el timbre, ella creía que era un chico que se alojaba en su casa, les abre la puerta y se encuentra con una patota de dos mujeres y un hombre, el hombre la empieza a ahorcar, le pone un trapo de rejilla en la boca, un trapo que aparentemente tenía nafta, la golpean, la abusan de ella, le atan las manos a la espalda con un precinto y la empiezan a torturar salvajemente porque la ahogan y la tratan de asfixiar. Esto se repite tres o cuatro veces, ella está al borde ya del desmayo, la patean, le patean la espalda, en un momento le dicen dejate de mover el culo a las manifestaciones, sos una puta, bueno, todo el andamiaje verbal que suelen usar en estos casos los grupos parapoliciales, grupos policiales, la gendarmería, todos los estamentos de la llamada seguridad a favor de los ciudadanos que nunca es así. Finalmente ella después confiesa que creía que se la llevaban secuestrada, que la iban a chupar como en la época de la dictadura y la dejan advirtiéndole que obviamente se deje de meter en las manifestaciones. Este es el caso, digamos, podemos decir el caso arquetipo de algo que viene sucediendo desde hace un mes a una huelga docente, una huelga de sindicatos obreros municipales, cortes de todas las carreteras hasta el día de hoy por parte de las comunidades indígenas, manifestaciones, marchas de antorchas. O sea, Jujuy está conmocionada realmente a un extremo. ¿Por qué no se interviene la provincia? Es algo que no lo entendemos, salvo obviamente la complicidad entre gobierno nacional y gobierno provincial, más allá de que cada uno representa una tendencia distinta, pero finalmente todos se protegen entre sí, todos de alguna manera tratan de generar impunidad con los demás, para que después uno que cometa otras tropelías en su momento también pueda permanecer impune. Lo cierto es que está anunciado para el día 20 una movilización en todo Jujuy, pero también en todo el país, también aquí en Buenos Aires, por parte de una amplia red de organizaciones políticas, sociales, con la anuencia y el apoyo de Adolfo Pérez Esquivel, con el apoyo de las Madres en Plaza de Mayo, de todos los organismos de derechos humanos de la Argentina, denunciando a Morales, a su política, a su represión, como parte de una vuelta de tuerca de un comportamiento dictatorial en el país. Nosotros pensamos que es más que eso, es un laboratorio represivo, es un anuncio de que si te metes en estas historias de protestar contra la injusticia, vas a recibir tu castigo. Te pueden detener, te pueden hallar a la casa, te pueden golpear, te pueden violar, te pueden hacer lo que se les da la gana, porque hay un comportamiento de una parte, que no es menor de la sociedad, que ampara estas cosas. Cuando decimos que hay una cantidad de cientos de miles de personas que seguramente votarán a personajes como Larreta, como Poteisa Boric, como Expert, como cada uno de los que, como Milley, como cada uno de los que están en organizaciones de extrema derecha, estamos diciendo que ellos son los que de alguna manera están amparando esta grave situación de violaciones de derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en frente a la presencia, vaya novedad, de un gobierno débil, y el gobierno, aparte de ser un gobierno entreguista por todas las relaciones de sumisión al Fondo Monetario Internacional, es un gobierno débil, un gobierno que no tiene el menor atisbo de querer frenar estas situaciones, más allá de palabrerío que Alberto Fernández nos ha acostumbrado en estos cuatro años de mandato. lo importante es que la gente siga saliendo a la calle manifestándose, hubo una conferencia en la Cámara de Diputados en la cual participaron varios diputados de la oposición a este gobierno, algunos recién se han enterado de que está pasando esto, cuando hace un mes y pico que está pasando, y vamos a ver si con la fuerza de la gente en la calle se logra de alguna manera frenar esta escalada. Morales está como si no hubiera ocurrido nada, ha arreglado pagarles sueldos extras a los policías que están en todas estas actividades, retrocedió un poco con el tema de la universidad porque, claro, se le pusieron en contra a todas las universidades del país, acusándolo de prácticamente dictador, y, bueno, hizo toda una excusa de que, bueno, que él no había ordenado esto y que va a sancionar a los policías. Toda una posición de alguien que sabe que está metido hasta los dientos en todo esto y que a la vez sabe que tiene un sector de la población que quiere esto, quiere represión contra el movimiento piquetero, contra el movimiento estudiantil, contra el movimiento de hombres y mujeres que no se callan la boca y además que protestan de una manera pacífica por ahora porque evidentemente el gobierno de Morales se merece que la gente esté mucho más radicalizada de lo que está para tratar de cortarle el camino al fascismo que Morales está sosteniendo. Nos vamos ahora a Venezuela porque el gobierno de Nicolás Maduro y el propio Maduro han tenido que salir al cruce de ataques que están sufriendo las fuerzas armadas bolivarianas ataques desde el punto de vista mediático como también desde el punto de vista de declaraciones de gente de la derecha de los partidos de la derecha pero también ataques del propio Comando Sur de los Estados Unidos que encabeza la señora Laura Richardson que está poniendo en tela de juicio la imparcialidad de las fuerzas armadas como si alguien fuera imparcial en este mundo y Maduro ha salido con todos los botines de punta a decir que el Comando Sur es un núcleo de agresión imperialista y que de ninguna manera va a tolerar ni el pueblo venezolano ni el gobierno revolucionario que se esté tratando de generar afrenta tras afrenta contra los militares bolivarianos es algo que ya se conoce ya se ha repetido tantas veces en la política de agresión contra Venezuela que bueno no nos causa sorpresa que ahora cuando parecía que la oposición entraba en el diálogo que había posibilidades bueno se encuentran otra vez con esta escalada de insultos y denuncias contra las fuerzas bolivarianas contra las fuerzas militares y esto obliga a que Nicolás Maduro vuelva a endurecerse para tratar de demostrar le ataco a quienes son leales con él ¿verdad? nos vamos a Haití porque Haití como ustedes saben está en manos de grupos paramilitares para policiales guerra entre bandas guerra permanente entre bandas ataques y asesinatos secuestros todos los días secuestros express para conseguir dinero los jefes de la banda cada una de las centenares de bandas que asolan Haití hoy y en ese marco Ariel Henry el primer ministro fraudulento ministro de un gobierno de facto viene solicitando desde hace tiempo bueno ayuda militar extranjera intervención militar extranjera para frenar esta situación que él dice que desborda a las mismas fuerzas policiales cuando son las fuerzas policiales encapuchadas las que junto con las bandas están haciendo todo tipo de barbaridades bueno en ese sentido tanto insistió Ariel Henry que ahora el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha resuelto enviar una fuerza de intervención una fuerza que colabore activamente con la policía haitiana con la policía corrupta haitiana para colmo a tratar de generar espacios de paz suena a risa porque es el zorro metido en el gallinero es una fuerza especializada con la nuecia norteamericana con todo un planteo de intervenir en todo el país o sea extenderse territorialmente así prácticamente se asegura el recambio de este golpe de estado o sea es muy probable que haya protestas pero también es muy probable que haya represión frente a esta nueva receta del imperialismo tratando de no perder Haití en su lista de países con la vida doble de por un lado el pueblo haitiano generando protestas y peleando en la calle y por otro lado las bandas el apoyo del gobierno a las bandas a las bandas terroristas y también el apoyo norteamericano en este caso el apoyo de Washington y del consejo de seguridad de Naciones Unidas que muy alegremente como si no hubiera tenido problemas de Haití con las otras misiones de Naciones Unidas ahora decide mandar una nueva cruzada de militares que van a terminar obviamente reprimiendo al pueblo haitiano por último me voy a referir a a Palestina como suelo hacer porque esta semana se han conocido datos de organismos de derechos humanos de Palestina y que tienen predicamento fuerte predicamento en Naciones Unidas en Europa y en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que han contabilizado fíjese la situación de Palestina 203 muertos asesinados por las balas israelíes en lo que va del año 203 muertos esta cifra cambia mientras estoy hablando ya va cambiando pero demuestra el estado de cosas que está viviendo el pueblo palestino que Israel durante toda esta semana volvió a repetir el escenario de la semana pasada donde atacó pueblos intentó detener gente y finalmente destruyó viviendas y generó una política de mayor terror y de generar odio sobre la población palestina Israel no se quedó quieto con eso no se conformó también bombardeó atacó desde helicópteros un una franja de la de la frontera con Líbano como una advertencia a Hezbollah y al ejército libanés de que podrían estar pensando otra vez invadir Líbano mientras esto pasaba en las calles de Palestina ocupada o sea me refiero a la parte que se denomina Estado de Israel Tel Aviv y Heredaños otra vez cientos de miles de israelíes protestando contra reforma judicial que lleva adelante el gobierno de Netanyahu algunos analistas palestinos incluso también algún analista europeo está diciendo que cada vez se le acorta más el plazo de permanencia en el gobierno a Netanyahu que ha cometido todos los errores posibles que ha tenido toda la soberbia del mundo y que es muy probable que todo esto termine con un juicio político o con una salida del gobierno por la falta de apoyos mientras tanto Netanyahu sigue haciendo huyendo hacia adelante en Palestina tratando de complicar cada vez más la situación internacional que se da en esa región y donde juegan todos los actores de la política internacional desde Estados Unidos hasta el monarca de Arabia Saudí desde Siria o desde Líbano hasta todo lo que significa la prepotencia sionista en los territorios ocupados así que bueno este es el fin de este programa donde esperamos por el bien de Jujuy y por el bien de los luchadores y luchadoras que están peleando allí al pie de la ruta que el 20 de abril perdón que el 20 de julio seamos muchos sean muchos en todas las provincias para repudiar la reforma constitucional hecha por morales y también para repudiar las maniobras represivas que como les dije al principio hay varios detenidos nueve estamos contabilizando a nosotros que ya les han dado prisión preventiva o sea ahora hay que pelear para sacarlos de la cárcel pero no tienen ninguna razón de ser las denuncias que les han hecho de gente muy reconocida en Jujuy y que bueno lo que se quiere es asustar asustar y asustar pero trataremos de no asustarnos un abrazo grande hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano con más